comenzamos con una cadeneta del tamaño que nosotros queramos depende de lo que vamos a hacer dejamos 1 2 3 4 en la número 4 hacemos dos puntos enteros 1 y 2 hacemos una cadena de 2 y en la cadena en la siguiente cadena de abajo hacemos un punto pasado ok nos quedó así continuemos dejamos 1 2 y en la cadena número 3 vamos a hacer un punto entero en la siguiente cadeneta también vamos a hacer un punto entero ahora contamos 1 2 y en la tercera cadena vamos a hacer un punto pasado ok nos quedó así vamos perfecto cerita levantamos 1 y 2 enteros en la siguiente cadena vamos a hacer un entero de la siguiente también hacemos un entero nuevamente dos cadenas y él así en la cadena que nos continúa hacemos un pasado nuevamente dejamos una dos cadenas y en el número 3 vamos a hacer dos enteros un entero y en la siguiente hacemos el otro entero contamos 1 2 y en el 3 hacemos un pasado levantamos una dos cadenas y hacemos tres enteros 1 2 y 3 y ahí acabamos como les digo depende del algo que nosotros lo estemos haciendo el largo que vamos a tener ahí terminamos nos vemos en un ratito para la segunda hilera no sí ¡Gracias!